En este sentido vamos a presentarles un reportaje de lo que ha sido la aprobación de una reforma de un sustituto temporal para el funcionamiento de esta Asamblea de Agos. Horas previas a la instalación de la Asamblea Constituyente, su sede en Ciudad Alfaro permanecía custodiada al máximo por elementos del orden público, cuya misión fue la de resguardar la utilidad de los asambleístas. Y el momento llegó. Pasadas las 9 de la mañana de este jueves comenzó a escribirse una nueva página en la historia del país. Son 130 asambleístas los que tomaron posición, cada uno en sus lugares. Las bancadas quedaron establecidas, así como los lugares de la presidencia y de exopresidencias temporales, las que fueron ocupadas por Alberto Acosta, Fernando Cordero y Anita Benaño en ese orden. Lo primero fue dar lectura al artículo 22 del estatuto de la Asamblea, que hace alusión a la elección de la comisión directiva de la misma. Inmediatamente vino el reclamo del asambleísta de Sociedad Patriótica Rafael Esteves, quien exigió a los miembros del pleno que se dé lectura al reglamento para la instalación del cobre. A reglón seguido se tomó asistencia a los asambleístas. Solo 128 se le dieron presentes, pues Álvaro Lodoa y Anabella así no llegaron, y por ende existió el quórum necesario para instalar la primera sesión. Los problemas de audio fueron la tónica para iniciar las discusiones. Muchos de los asambleístas de las minerías hablaban ya de un supuesto boicot. Por moción de César León del Partido Social Cristiano se pidió un receso para solucionar los problemas técnicos. Moción que fue otorgada. 22 minutos después se reinstaló la sesión y con 89 votos los asambleístas aprobaron un instructivo temporal para el funcionamiento de la Asamblea, que tendrá validez por 7 días, tiempo durante el cual deberá aprobarse el reglamento oficial. Desde Montevista y Provincia de Manaví, César Eduarte, Televisión, Tlegama.